¡Vaya sorpresas que dio Betty Montroux durante su entrevista para el programa El Minuto que Cambio Mi Destino! De Gustavo Adolfo Infante, al confesar detalles muy reveladores de su vida, una de las confesiones más fuertes de la tapatía, es que su mamá sufría de alcoholismo y varias veces tocó fondo, como la vez en que la encontraron tirada inconsciente en la cocina y a una de sus pequeñas hijas intoxicada por ingerir unos medicamentos. Actualmente, su mamá está enferma del hígado y en ocasiones, se le va la onda, como la propia Betty comentó. Montroux también compartió que sus padres terminaron por divorciarse, debido a los problemas de su mamá con el alcohol, aunque a su papá también le gustaba beber, así como el juego y las mujeres. Betty comenzó a trabajar a los 12 años vendiendo buñuelos en una iglesia, en donde conoció a su primer amor, aunque nunca fueron novios. Estudió en un colegio de monjas pero, por problemas económicos por el divorcio de sus padres, se fue a una secundaria técnica donde estudió mecánica automotriz, de esa escuela la corrieron porque golpeó a un niño que la insultó y la cacheteó. A los 16 años, se fue, de pinta, con un novio a Colima, sin avisarle a su mamá, por lo que cuando regresó su madre, le puso una golpiza y la obligó a casarse. Se fueron a vivir a casa de los padres del joven. Pero ahí descubrió que a él le gustaban las drogas, concretamente la cocaína, que incluso una vez la consumió Betty. Pero no le gustó, el problema de drogas y el hecho de que su esposo la golpeó una vez, orilló, a que Betty se divorciara al año y medio de casada. Después se fue a vivir a los cabos con su papá, donde solamente se la pasaba en la playa y surfeando, cuando regresó a Guadalajara a los 17 años y medio, su mamá la inscribió a un concurso de modelaje, el cual ganó. Recibió ofertas del CEA de Televisa y el CEFAC de TV Azteca, y decidió quedarse en esta última ya que la mensualidad de su beca era de mil pesos más que en Televisa. En sus primeros trabajos en televisión no le pagaban, pero a los seis meses de haber llegado a la Ciudad de México, le dieron su primera telenovela y obra de teatro, por lo que a los 18 años de edad se hizo artista. Aunque era muy madura en ese momento, se operó el busto hasta los 23 años, a pesar de que a los 19 ya se lo habían sugerido, se aumentó el busto cuando estaba en la telenovela, como en el cine. Betty concluyó diciendo que nunca se ha desnudado para alguna revista y que se considera una mujer plena y feliz con sus tres hijos. ¡Suscríbete al canal!